Le ofrecemos información de la redondela gracias a la estación de servicio Hermanos Horta González, siempre colaborando con las tradiciones de nuestra tierra. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video ¡Viva el video ¡Viva la redondela! 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 ¡Viva! ¡Que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! Seguidamente vamos a recibir a la juventud, al Grupo Joven de la Hermandad, que es el futuro de este pueblo, el futuro de esta hermandad. Siempre ayudando a la hermandad en todos sus quehaceres, son los primeros en apoyar, en agribar el hombro, como tiene que ser. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de las Redondelas! ¡Viva! ¡Viva la cara más bonita del mundo entero! ¡Viva! ¡Esperanza! 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 ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! Gracias al Grupo Joven, a continuación viene a ofrendar a Nuestra Señora de la Esperanza, el alcalde, don Salvador Gómez de los Ángeles y toda la Corporación Municipal. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva! ¡Viva la cara más bonita del mundo entero! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de este pueblo de las Redondelas! ¡Viva! ¡Viva mi pueblo de las Redondelas! ¡Viva! ¡Viva todos los forasteros que nos acompañan! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva la corporación de nuestro Ayuntamiento! ¡Viva! ¡Viva nuestro alcalde! ¡Viva! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! 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 Gracias a la Corporación, gracias a Salva. Salva tendremos después la oportunidad de escucharlo, porque también nos interviene en el caso. A continuación, viene a ofrendar a nuestra señora de la Esperanza desde... se viene a ofrendar desde el Ayuntamiento de Milagrishina. Usamos la presencia de su señora Cáceres Carosa y viene en representación del Grupo Municipal, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ila Cristina, Gerardo Ramos y María Botella. Sean bienvenidos, un fuerte aplauso para ellos. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva el orgullo de los Redondeleros! ¡Viva la Redondela! ¡Viva Isla Cristina! ¡Esperanza! 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 ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva! Gracias, María Botella, gracias, y una representación del Ayuntamiento de Ila Cristina. También, desde la ciudad cercana de Tenepe, viene a ofrecer a la Santísima Virgen de la Esperanza de la Redondela, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ila Cristina. En este caso, con su portavoz, Bella Canales, y todos los miembros, como Estefanía, Cristina, Óscar, Martín, a su familia, que viene acá, es algo bien, pero realmente es la familia. Déjame darle un fuerte aplauso y visitármelo como se merece. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Vivo su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la patrona de la redondela! ¡Viva la patrona de los redondeleros! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva el pueblo de la redondela! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Un aplauso para todos ellos! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva su tantísima hija! ¡Viva la madre de los redondeleros! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Que viva por siempre la madre de Dios! ¡Viva! ¡Aplausos! Y ahora, a ver si me aclaro y a ver si es verdad lo que voy a decir! ¡Aplausos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! 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 ¡Viva su santísimo Hijo! ¡Viva la cara más bonita del mundo entero! ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Guapa y guapa! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! Y vamos, ahora sí, con lo primero que dije, los rematantes de la vara de la Virgen de la Esperanza de las fiestas patronales de agosto. Con Pepi Jiménez Suárez. Un aplauso, por favor. Que quieren concertarle con todo el cariño. ¡Viva la verdad! 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 ¡ ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de la Redondela! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esperanza! ¡Viva! ¡Esperanza! ¡Viva! ¡Esperanza! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! Y cómo no, para representar siempre a la romería está su estandarte. Y vienen los rematantes del estandarte de la romería con la familia Araujo Acevedo. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva el pueblo de la Redondela! ¡Viva el rematante del estandarte! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Mad Jesús Barroso Bustamante, también vienen a ofrendar a Nuestra Señora de la Esperanza. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de la Redondela! ¡Viva! ¡Viva! Y viene una prohermandad que dentro de nada también será hermandad, la prohermandad de Cristo de la Esperanza de Isla Cristina. ¡Bienvenidos! Gracias. ¡Viva el pueblo de la Redondela! Y a su vez, vienen acompañados por los rematantes del pecado de la Redondela de este año 2024. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de la Redondela! ¡Viva! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa! 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 ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de las Redondelas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de las Redondelas! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Isla Cristina! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Gracias. A continuación, la archipofraría de María Auxiliadora del Pozo del Camino, con su presidente, José Manuel Fernández Mora. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Y viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! 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 ¡Viva la Virgen de la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen de la por aquí. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva tu santísimo hijo! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva la Redondela! ¡Viva la Punta del Caimá! ¡Viva es la Cristina! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva mi María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva el Pueblo de la Redondela! ¡Viva! ¡Viva el Pueblo de la Redondela! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! A continuación, la ilustre hermandad, nuestra señora del Rocío de Ayamonte, con su presidenta, Carmen González. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Redondela! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Muchísimas gracias. A continuación, vendrá a ofrendar a Nuestra Señora de la Esperanza, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios de Aljaraque. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuera Nuestra Señora de la Esperanza! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de la Rondela! ¡Viva! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva mi pueblo de Cartagena! ¡Viva! Y de otro pueblo, de Villablanca, también vienen a ofrendarle a la hermandad, con la hermandad de Nuestra Señora de la Blanca, a su hermana, Nuestra Señora de la Esperanza, con la vicepresidenta Cristina Belenguer García. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Blanca! ¡Viva! 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 La continuación, la hermandad de Nuestra Señora del Carmen y de San Antonio de Padua de la Punta del Moral, ofrendará a Nuestra Señora de la Esperanza, con su presidente, Juan José Alonso Lozano. ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la patrona de las condenas! ¡Viva la Madre de los randaderos! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Madre de los marineros! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Gracias a la matemática señora del Carmen y San Antonio de Pau de la Junta del Moral. A continuación, seguidamente y ya para cerrar este capítulo de instituciones invitados a la ofrenda floral, recibamos a la hermandad del Cristo de la Misericordia, María Santísima de la Esperanza, San Juan de la Mujerista y Nuestra Señora del Amor de Leque, con su hermano y amigo Emilio José López Gómez. Un fuerte aplauso también a representantes de Segunda de Gobierno. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de las Redondelas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva el Pueblo de las Redondelas! ¡Viva! ¡Viva la que reina con corona y con sombrero! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Redondela! ¡Viva el EPE! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! Bueno, voy a mirar y me van a permitir ustedes un segundo. Me he equivocado, hay que ver que me he equivocado en la redondela. Y me he vuelto a equivocar en la redondela. Y yo vuelvo a mirar los papeles, y los papeles me los mandan ordenados. Bueno, ahora sí, no queda nadie puede ofrendar a todo aquel que venga a ofrendar a la Santísima Virgen de la Esperanza de la Redondela a su pueblo a pie. ¿Vale? Pues cuando queráis. Gracias. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la patrona y pastora del pueblo de la Redondela! ¡Viva! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Guapa y guapa! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Mirgués! ¡Mira la María! ¡Mira! 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 ¡Mira la María! ¡Mira la María! Viva la compañía Viva, viva, guapa, guapa, guapa y guapa Viva, viva Viva, viva, guapa que guapa Gracias. 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 Viva la Madre de Dios. Viva su santísimo Hijo. Viva la Patrona Redondela. Viva todas las hermandades. Viva. Viva la Redondela. Viva todo el mundo entero. Gracias, señora. Gracias por tenerme aquí un año más. Viva la Virgen de la Esperanza. Viva. Viva su santísimo Hijo. Viva. Viva las grandes del mundo entero. Viva. Guapa, guapa y guapa y guapa. No me canso de mirarte, señora. Jamás te lo pedí en la iglesia. Que no ruega, señora. Que me escuchaste. Y te doy las gracias. Y mucho más, señora. Que eres... Soy tan sencillo y tan humilde. Y tú tan grande, señora. Que tú eres la más grande de todo el universo. Y gracias, señora. Gracias, 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 gracias. Viva la Virgen de Dios. Viva su santísimo Hijo. Viva todo el mundo. Viva la Virgen de... Viva la Virgen de la Esperanza. Viva todos pasos por el movimiento que hay. Gracias, señora. Gracias. Una noche en el camino. Yo no la cambio por más. Una noche en el camino. Yo no la cambio por más. Y no la cambio por más. Un momento en el momento en el que sí. Toda la cambio por más. Hombre se ven ya pasas. Lo interés es dolor down. Hombre se ven ya pasas, ¡Gracias! 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 Agradecerle a todas las personas que están trabajando en este momento y nos enfrentan para que nosotros podamos juntar. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la pasión de la frontera! ¡Viva! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Guapa y guapa! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! También a lo largo del espacio que tenemos, a lo largo de la noche, vamos a introducir gente, mientras las personas están ofrendando, hay gente que va a venir aquí y va a leer algo en honor de la Santísima Virgen de la Esperanza. Pueden ustedes seguir pasando, no se preocupen. En esta ocasión, y para mí desea, ese pequeño repertorio de ofrendas en forma de letra a la Virgen de la Esperanza, yo he escogido un viejo amigo. Y muy viejo amigo. Lo conocemos hace muchísimos años. Yo lo recuerdo la primera vez que él venía acompañando, a su hermandad de la esperanza de la frontera, a la ofrenda a la ofrenda de la Santísima Virgen de la 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 Esperanza. Y como a los amigos se le presenta con cariño, se le presenta con dulzura. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva tu Santísimo Ivo! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de la Redondela! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de la Redondela! ¡Viva! ¡Esperanza! 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 ¡Viva, guapa y guapa! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! 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 Porque me lo has puesto esta noche muy difícil. Me has pedido o me has invitado a que venga aquí a decirle algo a mi pueblo y a la Virgen. Un niño, Jesús. Fuera de lo habitual. Pero me has presentado como amigo. Y yo tengo que recordarle a todo el mundo. Y también a la gente de la Esperanza que habéis visto aquí. Que, por cierto, me siento orgulloso de que en los rematantes del pendón de la Virgen de la Bella haya algunos amigos. Todos son amigos, pero algunos también viejos conocidos. Y algunos que han apostado este año desde sus empresas, desde sus negocios, a ayudar al pueblo de la Redondela. Y tenía que decirlo, lo siento. Tenía que decirlo. La empresa Lepe Plus ha regalado para el pueblo de la Redondela las bolsas que vamos a utilizar a partir de mañana para recoger los residuos en la romería. Creo que se merece un fuerte aplauso y está aquí. La empresa Lepe Plus, que también la conozco desde hace muchos años. Todo el mundo conoce mi relación con la agricultura. Y con Eduardo también, porque cuando la hermandad de la Esperanza fue a Lepe en los años 80, que era más joven que ahora, y yo también era un poco más joven que ahora, ya leímos allí. Pero a Eduardo, hoy aquí no le podía faltar la esperanza. A mí me encanta, y voy a hablar de ello ahora, me encanta regalar esperanza. Y hoy quiero regalarle nuestra esperanza, mi esperanza, para que sea para siempre también su esperanza. Bueno, y queridos vecinos, queridos amigos, como he dicho, se me hace un poco difícil porque no me acerco hoy aquí a esta tril para que me escuchéis una vez más ni traigo ningún mensaje que pudiera parecerse a los que mi responsabilidad, ante muchos de ustedes, me hacen ofrecer cada día. Me acerco a esta tril porque mi alma está siempre rebosando sentimientos. Creo que además es muy fácil de verlo y de escaparse por calapado de mi piel, y eso se me nota mucho. Y los mantenedores de la ofrenda, Cristina también, que le pone todo su amor y todo su cariño, y ella cada día asume que está más en familia, y en un pueblo que además le presta su cariño y que la acoge como le pera y como devota de la Virgen de la Esperanza también. Un aplauso para ellos dos que se prestan voluntariamente para venir a la ofrenda. Para yo hablar de emociones, para verbalizarlas, para decirlas y compartirlas en este día tan bonito y tan querido como es el comienzo de nuestra tradicional romería. Soy de los que piensan, y esto lo tengo muy claro, que la felicidad no se halla cuando no se tiene la tranquilidad. Y ver a mi pueblo aquí esta noche con la mirada puesta en nuestra padrona, la Virgen de la Esperanza, da mucha tranquilidad, os lo aseguro. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! Por eso, mirar y ofrendar a la Virgen de la Esperanza. ¡Viva! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Y te viva por siempre a más de Dios! ¡Viva! Eso sí que vale, eso sí que vale, la familia. Como digo, no estoy revelando nada si digo que ella, la esperanza, la Virgen de la Esperanza, es una razón de mi vida. Es para mí como recorrer, cuando la miro, cada día vivido, cada anécdota disfrutada, cada camino recorrido, cada vivencia sentida y por encima de todo, sintonizar la frecuencia con la que quiero y deseo caminar hacia todos mis objetivos. Conocí la romería en un basur, conocí la esperanza, la carreta con su corona de reina, conocí la riqueza de empezar a llamar a la pastora, conocí el ancho de unos pinos para cobijar a la carreta, conocí la herpita de madera, conocí la ilusión y la fuerza que pusieron muchos hombres y mujeres de este pueblo para que su cobijismo fuera fuerte y sólido. Su actual herpita, que por cierto, este año está cumpliendo 30 años y ya anunciamos, y lo decimos, lo vamos a celebrar el domingo en el culto. Conocí el domingo por la mañana, conocí la mañana del sábado, conocí el sábado por la tarde para llevarla a la mar, conocí tantísimo que podría escribir un pregón, pero no fue esa tampoco la misión por la que vine aquí hoy. La misión fue estar aquí para decir que mi corazón siente y puede expresarlo como expresarlo puede los cientos de corazones que mañana la acompañaremos hasta las arenas del voto y la playa de su pueblo. Qué grande es ser de la redondera y qué grande es ser de la esperanza. Qué bonita romería nos dejaron y qué suerte la nuestra la de poder ser actualmente los continuadores de ese legado. Y ahora que todo comienza, no dejemos dentro lo que nuestra alma sienta y desde todos lados nos escuchen gritar ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva el pueblo de la Redondera! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Divina Pastora! ¡Viva la Madre de los Redondeleros! ¡Viva los pueblos vecinos! ¡Viva sus devociones y sus hermandades! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva la carita más bonita del mundo entero! ¡Viva! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Que viva por siempre la madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuando pasan ellos, ya vienen! ¡Y alguien le ha traído vestido! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva tu santísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva la patrona de las rondelas! ¡Viva! ¡Viva lo más bonito de tu antepas! ¡Viva! ¡Viva la reina de los mañeros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patrona de las rondelas! que viva por siempre la Madre de Dios. Y en la luz de agua fría, en la luz de agua fría, y en la luz de agua fría, se apoteaban los mojos, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la casa se apelaban, mientras los rodeaban. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos revoleraban, arminas y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, los huevos y carizales, mientras la hierba venía. Mientras la hierba venía, la hierba venía. A veces la hierba venía. A la fatiga a la otra. Aunque ya el rico es un poco bajo, pero yo le deseo toda la suerte del mundo, aunque sé de sobra y ya me lo convocó el pregógem que el fin de semana pasado, que no la necesita. Un fuerte aplauso para ella y para todas sus familias. Mucha suerte, muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la vida de la espalda! ¡Viva! ¡Viva su tantísimo hijo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de la redondela! ¡Viva! ¡Y viva toda mi familia! ¡Viva! 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 Si ustedes me lo permiten, yo le voy a ir dando paso a Miguel, estamos muy lejos, y nos cuesta un poco de acuerdo, que ponga ahí la música ahora, yo lo de aquí, Si, pues le diré cuando fue, sin problema, gracias. ¡Viva la vida con la esperanza! ¡Viva! ¡Viva tu conceptoismo! ¡Viva! ¡Viva la divina pastora! ¡Viva! ¡Esperanza! 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 ¡Viva la vida con la esperanza! ¡Viva! Hola Gimena 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 Antes hablábamos de ese concurso que se había hecho y antes acercó Carmen Cabanilla y el primer premio de ese concurso es esta chica que tenemos aquí que se llama Macarena González Rodríguez. Yo le he preguntado, tú también dibujaste porque también hubo un concurso de escritura, de dibujo. Y yo le he preguntar, ignored. Studio de la escuchar y de este concurso de escritura yachte şeyλεptemente. Sorte währendo, sobre todo, para que ella se sienta loca por su pueblo y vosotros escuchéis lo que ha escrito desde el corazón. Con todos ustedes, Macarena González Rodríguez. ¡Viva la vida de las Fuerasca! ¡Viva! ¡Viva sus santísimas hijas! ¡Viva! ¡Viva la reina de los cielos! ¡Viva! ¡Viva la cara más bonita y muy buen toro! ¡Viva! ¡Fuerasca! ¡Guapa! ¡Fuerasca! ¡Guapa! ¡Fuerasca! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Viva la vida de las Fuerasca! ¡Viva! ¡Y que viva por siempre la madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Y que viva el cielo! ¡Viva! 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 ¡Viva la vida de las Fuerasca! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la mujer de la esperanza! ¡Viva la madre de Osvaldo! ¡Esperanza! 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 ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Viva la vida! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa y guapa y guapa! ¡Guapa, guapa y guapa y guapa! ¡Guapa, 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 guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Guapa, guapa! ¡Guapa, guapa! Bueno, un año más, vengo a ofrendarte esperanza con mis versos. La esperanza no tiene espacio ni tiempo, no tiene fin, sino fe. Y de esto entiende mucho este pueblo, siendo esta palabra su guía y estandarte. En la redondela, con la madre de los cinco finales, con la señora de la esperanza. ¡Viva la vida de la esperanza! ¡Viva! ¡Viva, caballito! La esperanza puede con todo. Es capaz de combatir, de luchar en las más grandes batallas, y siempre sale historioso. Es el escudo que tenemos en el alma y en la boca. La que marca nuestro sentido, es la que nos levanta cada mañana. La esperanza es el amor de los deseos. Es la fuerza que nos empuja a la vida. Nunca nos deja solos. Nuestra madre nos cuida, nos atiende, nos ayuda a caminar, nos enseña y nos levanta de los pesares. Esperanza, en tu pueblo, eres la maestra de la buena enseñanza. Por eso, el redondelero sabe de valentía, de sacrificio, trabajo, esfuerzo, nobleza, honor y un inmenso amor por ti. La esperanza siempre viene con alegría, y así viene el mundo, cargadito de ella. Se nota en sus calles, en su gente, en el azul del cielo. Se siente en sus campos, en el coto y sus pinares, en el sol radiante y en el atardecer de afrontar a la casa. Porque a la puerta le pasa, derramando su esperanza, la Virgen se impregna del amor al cariño, y a finales que la escoltan hasta la plaga. El salido marinero, seguido por siempre, en su sombrero. Su niño, ya está impaciente para jugar con las hojas y llenarse de espuma. Déjame un ratito más, que quiero coger la cara con la estalma mía, que ya es tarde. El sol se está escondiendo y los bueyes quieren descansar. Voy a coger la primera estrella que hermilla en la orilla de la playa. Voy a tirarla al firmamento, para que viva mi redondelero en todo su caminar. Que entre vivas y delante, bajo la noche estrellada, descansa el niño de la esperanza, llena de arena y sal. El pueblo entero levanta a Ana y guarda su sueño. Duerme en el sur, protegiendo al mundo entre sus manos. Ampara la redondela, tu pueblo que te aclama. Guíanos por el buen sendero, que sigamos siempre tus pies descalzos. Y que nunca, nunca, nunca nos falte la esperanza. ¡Viva la vida de la esperanza! ¡Viva su santísimo hijo! ¡Viva con la redondela! ¡Esperanza! 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 ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva la madre de Dios! ¡Y eso es así! ¡Y eso es así! Bueno, se ha acabado la ofrenda de flores en honor de la Santísima Virgen de la Esperanza de la Redondela del año 2024. A mí me gustaría... A ver, ¿me prestan atención un segundo? A nosotros se nos invitó de nuevo a volver a la Redondela para presentar esta ofrenda de flores. Este año ha sido un año muy especial para nosotros. Para mí ha sido un año muy especial. Y como nos han invitado de nuevo a volver a presentar esta ofrenda de flores, a mí me gustaría manifestar una cosa. Volver no significa irse. Yo creo que a pesar de los años, a pesar de que pase un año entre una ofrenda y otra, uno permanece inalterable en el sitio donde se siente a gusto y querido. Yo me siento tremendamente querido en este pueblo, en esta villa. Me siento tremendamente honrado de que me inviten a venir a presentar a esta ofrenda de flores de la Virgen de la Esperanza. Y si la Virgen quiere, y los besismios de quien rejan esta hermandad así lo expresan, siempre tendrán en mí un colaborador, creo que mi amiga Cristina, dos colaboradores para lo que quieran relacionados con la Virgen y especialmente con la Virgen de la Esperanza. Gracias a todo el pueblo de la Redondela, no por su cariño de hoy, sino por el de siempre. Con permiso de la hermana mayor, damos por finalizada la ofrenda de flores. Si ella viene, y yo quisiera saludar, tengo un club de fans. Bueno, está aquí María Isabel y está Ángeles, que son de mi club de fans. Solamente hay dos. Están ellas dos y han venido. Un saludo para las dos. La hermana mayor, por favor, que sea la que cierre, la encargada de cerrar esta ofrenda. Buenas noches a todos, a mi pueblo de la Redondela y a todos los que nos visitan en esta noche tan especial, en esta noche de romería. A todas las hermandades que nos han acompañado, pero en especial tenemos que agradecer a ustedes, a Eduardo y a Cristina, por ofrecerte un año más, por querer colaborar con nosotros. Y muchas gracias, y aquí tenéis vuestro pueblo, vuestro sitio, y cada vez que queráis, cuando ustedes nos vamos. Y muchas gracias a todos. Y ya para concluir, os invito a todos, vamos con la Virgen hacia el interior de su templo. Y mañana, a las seis de la tarde, todos estaremos aquí para iniciar nuestro camino de romería. El camino que llevamos un año soñando, y que en breve, en unas horas, vamos a tener la suerte de vivir todos los redondeleros. Muchas gracias a todos. Y también tenemos que agradecer a nuestros mayores, a nuestros mayores que gracias a ellos están la decoración, todos los papelillos que hay en esta ofrenda de flores, en este pueblo, y al grupo joven, que es un grupo que nunca se lanza, de trabajar y de colaborar con su hermandad. Muchas gracias tanto a los mayores como a los jóvenes. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la patrona de mi pueblo de las Redondelas! ¡Viva! ¡Viva mi pueblo de las Redondelas! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Cielos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! En la estación de servicio Hermanos Horta González de La Redondela llevamos 25 años al servicio de nuestros clientes. En nuestra estación serás atendido por expendedores en pista. En nuestra tienda encontrarás recambios y aceites de las mejores marcas para tu vehículo. Le ofrecemos centro de lavado a presión manual. Y en nuestro túnel, lavado de agua optimizada para vehículos de grandes dimensiones. Y lavado de presión lateral, fondo y techo. También en nuestra tienda encontrarás alimentación para tu mascota. Distribuimos combustible a empresas y particulares en toda la provincia de Huelva. Llevamos combustible a embarcaciones de pesca, exclusivamente para el puerto pesquero de Isla Cristina. Visítanos en carretera La Redondela Lepe. También puedes llamar al teléfono 959-341-183. Estación de servicio Hermanos Horta González. Siempre colaborando con las tradiciones de nuestra tierra. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva Cristo Resucitado! ¡Viva! ¡Viva el niño de la Bola! ¡Viva! ¡Viva con los costaleros! ¡Viva! ¡Viva con los papagajos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva la madre de los renuntereros! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de las renunteras! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Esperanza! ¡Viva! ¡Viva!